Hey que pedo, aquí te citoritos de youtube, si aquí estoy una vez más ya se, en la cámara que hueva verme, a mi mismo tengo hueva, tengo hueva, pero este video nada mas lo voy a grabar sin ningún sentido de hacerlo reir ni nada por el estilo, si no solamente para pedirles una disculpa a las chicas que vieron mi video, a los profesores, yo solo quería dar mi punta de vista, y eso no pensé que tal vez fuera a afectar de alguna forma u otra a los que vieran mi video, y en serio, en pocas palabras, la cagué, pero no les pido una disculpa, las palabras se las lleve el viento, así que ustedes verán que mis actos cambiarán el canal, y yo voy a entrar a la prepa, mañana voy a ver a mis amigos de la secundaria, yo quiero seguir subiendo videos, pero también quiero enfocarme un poco al estudio, así que voy a intentar subir videos una vez a la semana o dos, ya voy a empezar a ahorrar para mi capturadora, para que vean Minecraft, Call of Duty, todo eso, yo sé que lo dije desde hace dos semanas, pero no hay presupuesto, y ya es todo, suscríbanse, denle like si quieren, no creo que se hayan divertido con este video, pero solo lo subo para los que se sintieron ofendidos, y yo pienso subir un video el fin de semana o después, el lunes, es cuestión de ver, mi tiempo, así que, espero que les haya gustado el video a los que se sintieron ofendidos, porque no hay otro que les guste a los que no se sintieron ofendidos, pero siento la necesidad de decirles esto, y ya, mi computadora estaba arreglada, me la dieron sin, bueno no, me la dieron sin cargador, mi cargador no carga, mi cargador no carga, así que, mi computadora si sirve, pero no carga, así que no hay pila, así que no hay videos, así que un amigo me presta todavía su computadora, y atrás de mí está el colchón de la suerte, que me compré, no, es él, para que les mento, pero me ha traído mucha suerte, les doy, muchas gracias a ustedes por verme, y ya, se está alargando el video solo para una disculpa, hasta la próxima, va a quitar esto ahorita, así.